Cordial saludo para todos quienes nos acompañan en la construcción del primer megaproyecto de economía colaborativa Centro Comercial Virtual para Empresas, Profesionales, Artistas y Pequeños Negocios de Familia en Colombia Vamos a hacer líneas directas entre los productores del campo para que los productos, por ejemplo, la caja de mandarina que se la compra uno de los conglomerados económicos a los campesinos, a los productores del campo le compran la caja de mandarina en 10 mil pesos, nosotros se la vamos a comprar en 30 mil pesos La carga de café para que el señor que tiene que talar su cafetal, tumbar las plantas de café, porque ya no le da porque es que 600 mil pesos que les pagan en Colombia a un productor de café, 600 mil pesos no le alcanza ni siquiera para pagar los gastos de la producción y mucho menos para que les quede utilidad Amigos cafeteros colombianos, esta es la última alternativa que nos está quedando a nosotros los cafetales Repar nuestra matica porque no nos queda de otra, ya Estamos trabajando a pérdida con este café tan barato y esto es lo único que nos espera acabar con el futuro que hemos tenido por mucho tiempo, ya de pesar, de pesar Buenas señores agricultores, que situación más terrible la que vivimos de parte de la corporación venimos a acompañar a estos agricultores, intentamos buscar una solución a algunos clientes, pero no se puede en este país el mercado está lleno, está copado, pero solo para las empresas grandes y los intermediarios hoy es una situación terrible, no puede ser que se esté subrediendo esto, tomate de primera calidad hay que botarlo señores agricultores, si no nos unimos, este es el camino de todos, ya todos sabemos lo que está pasando lo hemos denunciado con el gobierno de agricultura, temas de importación siguen llegando y nosotros sumiéndonos cada vez en una pobreza más grande de verdad que tenemos que acercarnos, señores agricultores, es la única opción que nos queda y no lo hagan por mí, sino háganlo por ustedes como agricultores la corporación es la representación legal que tenemos y vamos a tener que hacer la banca me organizo con los que me digan para trabajar de una forma distinta a este que es el megaproyecto de economía colaborativa que definitivamente está hecho para cambiarle la vida a todas las personas trabajadoras de Colombia nosotros encontramos muchos productos en el mercado productos que nos ofrecen los monopolios económicos que a través de una publicidad en la televisión, en la radio, en los diferentes medios de comunicación no se manipulan mentalmente para que nosotros compremos, para que nosotros les compremos esos productos y nos encontramos con César, César para usted, ¿qué es el Centro Comercial Virtual de Colombia? pues hombre, es la primera vez que asisto a este tipo de reuniones y me parece una idea fabulosa en donde la visión y la misión que tiene el Centro Comercial Virtual es el apoyo mutuo entre varias disciplinas y garantizar digamos el progreso de cada uno de los miembros que hacen parte de este magnífico proyecto el sentido de cooperación que se había perdido en este país me parece excelente Darí, ¿cómo le parece el Centro Comercial Virtual de Colombia? Muy buenas tardes, me parece una gran oportunidad que nos brindan a nosotros como colombianos a poder incursionar y dar a conocer nuestros servicios y podernos ayudar y colaborar entre nosotros mismos a crecer el Centro Comercial Virtual de Colombia